A esto cabe sumar declaraciones de autoridades gubernamentales y estamos hablando precisamente de las declaraciones del prefecto del Carchi. Él es Guillermo Herrera y él dice que lo que se pretende, lo que quiere pretender el gobierno es victimizar a los ciudadanos venezolanos y que el gobierno estaría actuando con una visión centralista. Esa gente que está huyendo de la situación política y económica de Venezuela, nosotros la victimicemos nuevamente. Y ahora claro, por una exigencia del gobierno colombiano, ya están hablando de la posibilidad de un corredor humanitario. Señor Moreno, establezca una política migratoria, por lo menos consultando, opiniendo la opinión de los ciudadanos, de las autoridades locales. Si usted actúa solamente con una visión centralista desde Quito y no tiene la información de territorio, va a seguir cometiendo estos errores.